Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Música Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y detenerle su navegación Música 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 Música